Ay, pero claro que sí, fue Susu, claro que sí. Boston, lo máximo, como siempre, una ciudad maravillosa, civilizada, llena de gente educada, preciosa, todos rubios, así como nosotros, Susu. Claro que sí, habían un montón de gringos churros, pero no, no me fijé en ninguno. ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú? ¡Oye! ¿Me habla a mí? Sí, ¿quién eres? Soy la Gladys, pues. ¿Y qué haces en la casa de mi gor... del vecino? ¡Ah! Tú eres la señora Isabela, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Ah, porque mi patrón me ha hablado de usted, y he visto unas fotos ahí en su cuarto. ¡Ay! ¿Miguel Ignacio tiene fotos mías en su cuarto? ¡Ah! Pero no tantas, ¿ah? Unas cuantas, nomás. ¡Ay! ¿Para lo que a mí me importa? Yo soy la no empleada. ¿Y Martilde, dónde está? ¡Ay, no sé! El señor me ha dicho que se ha vuelto a su tierra con su... con su huambrillo, se ha vuelto. ¡Mmm! Y por lo visto, tú tampoco eres de Lima, ¿no? ¡No! Yo soy la Gladys, de la salvo a su encanto. ¡Mmm! 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 ¡Ay! Las Lomas se ha vuelto a una sucursal de provincia. ¡Mamá! ¿Has visto a la nueva empleada de Miguel Ignacio? No. Es una charapa de lo más corriente. ¿Charapa? ¡Ay! Vamos para que la vea. ¡Vamos! ¿Dónde está que no la veo? Estaba limpiando la terraza, pero ya no está. ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Miguel Ignacio le permite usar ese vestido? Sí, es una vulgar. Tampoco hay que juzgarla a simple vista, ¿no? ¡Hola, Gladys! ¡Hola, chicos! Ese vestidito te queda muy bien. Gracias. Es que es mi uniforme. Sí. ¿Pero por qué tan seria? ¿Acaso las mujeres de la selva son aburridas? ¡Ay! ¡Ese es guamal! Sí, yo soy un torbellino de alegría. Sí, a ver, demuéstramelo. ¡Ay, ese ha muerto mi abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese ha muerto mi abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¿Decías mami? ¡Eso! ¡Eso!